¿Qué te digo, Topo Poy? Ustedes saben, yo soy una persona clara, yo soy una persona que digo las cosas como son, muchos me dicen cuando yo defiendo un artista que es que me está dando dinero, cuando la ataco fue que me vire, y ese siempre ha sido en mi trayectoria el pensamiento del público. Pero lamentablemente, ¿qué tú puedes pensar o qué te da a ti sobre un artista de la alcaldía? Lamentablemente, yo no voy a estar pensando con un dedo, ni yo voy a meter mi mano por algunos artistas que representan la marca Roche y RD. Lamentablemente, esos son unos muchachos que tienen demasiado talento, pero su formato, como ellos actúan, lo que ellos hacen, lamentablemente, lo que hacen la mano lo desbaratan con los pies. Eso, eso es un perfil, eso es un perfil que la mayoría de los en vivo que hacen, siempre con droga, señores, fumando marihuana, rompiendo las leyes de la República Dominicana. Y ahora, yo no quiero que nunca le pase nada, si ayer le ha ido muy bien fumando su droga, en las redes sociales, porque yo quiero ver un artista de la alcaldía que no fume marihuana. Y esto no es personal, yo soy un tipo que en un momento yo exploto, porque me gustaría lo bien para mi movimiento. Cuando tú chequees a los artistas vieja escuela, Raneto, llámese Joa, Lápiz, Toxicrow, muchísimo de ese grupito, que no voy a decir quién no y quién sí. Oye, se meten sus hierbas, se metían sus hierbas, no sé si lo están haciendo, pero nunca tú lo viste en esos coros, en esos coros, de que tú me entiendes, quizás tú me puedes decir, no, que no había tecnología líder en aquel tiempo. No, siempre hacían lo de ellos callado, pero yo veo ahora que este artista moderno, como que ellos no le paran, tú sabes la vergüenza en antes que era cuando te decían, tú metes droga. Eso era una vergüenza y ahora lo tienen como un lujo, algún artista tiene eso como un lujo, un lujo lo tienen. Bueno, hace un live fumándose un tabaco como que un lujo, como que una menta que se está enchupando. ¿Por qué? Porque están frustrados con los videos americanos, con los artistas internacionales que salen fumándose su leño y ellos quieren, quieren, quieren hacer lo mismo que ellos hacen. Y no se lo olvidan que donde lo hacen es un país abierto, con mente abierta, que el que tiene un tabaquito lo agarran en la calle a la policía, no le dicen nada porque está prohibido, quizás él se lo acepta. Y ellos creen que la República Dominicana es así. ¿Y qué te digo yo? ¿Cuál es mi decisión? Dale banda y desearle suerte y que ojalá nunca caigan presos. Porque lamentablemente, si el jefe de ellos hace live fumando droga, ¿qué van a hacer los talentos que él promueve? Fuma droga igual. ¿Qué va a hacer un chofer? Fuma droga. ¿Qué va a hacer un doble voz? Fuma droga. ¿Qué va a hacer un guardaespaldas? Fuma droga. Y lamentablemente, estábamos con unos tigres que tienen demasiado talento, tienen la calle aprendida, pero lamentablemente son adictos a la marihuana. Adictos. Alcaldía. Yerba. Entero. Tienen un movimiento que se llama Movimiento Paralelo. Los felicito, pues son tro de tecato de drogadita, lamentablemente. Y ellos creen como que eso es algo. Tú lo ves, que salen en los laicos los tabacones, y que ellos son. Son tecato drogadita. La gente de la alcaldía. Yo quizá digo de todo el alfa, pero al alfa tú nunca lo vas a ver con un tabaco de marihuana. Se cuida, tiene otra mentalidad. Pero estos tigres tú lo ves, con los tabacos en la... En la vaina. Y que ellos son. A mí me mandan muchas fotos. Llegan hasta la publicada. Y decía, atención, direccionando el contra de drogas. Ya no, ya yo... Yo no voy a coger lucha. Ahora. Cuando un día ni lo que era Dios, fracasen. Después no diga de que los metieron en un gancho. Porque eso es lo que dicen. Ay, no metieron en un gancho. No quieren hacer daño. No. Daño se lo está haciendo usted. Usted que está haciendo el daño, como usted actúa. Yo a partir de esta noche me le quito a todo eso vicioso. Todo el artista que fume droga en live, conmigo no cuente ni con mi página que no me necesite. Se lo puede llevar el diablo. Ni nunca lo voy a molestar para mi fundación tampoco. No voy a aceptar aportes de drogadictos en mi fundación. Pase una buena noche. Sobre el retiro de lápiz. Tomo poño. El lápiz que se retira a su cigarro, a su marca de ropa. Digo, el retiro de lápiz. Pero el lápiz no está haciendo música. Díganme. El lápiz está y retirarse es lo mismo. Porque el lápiz lo que te embulto de tarjeta de crédito. Que facturo tanto. Si facturo tanto como empresario. Quita toda la música. La verdad que yo dije que en cuarentena. Porque el que más factura en cuarentena ha sido lápiz consciente como empresario. Muchos millones de pesos. Entonces yo volvé a la discoteca a cobrar 100 mil pesos. Para repartirlo entre el equipo y tú. O 125, 80, no sé cuánto era que cobraba. No tiene sentido. Retírate. Para que te case con la gloria. Porque está muy desgastado lápiz. Lamentablemente eso en vivo que tú estás haciendo. Esa mueca. Todos los resultados. De que tú estás loco. Y yo tengo un dicho. Que eso es verdad lo que yo voy a decir ahora. Hay locos que no son locos. Hay locos que locos son. Hay locos que ponen locos a los que locos no son. La fiesta de 28. Lamentablemente. Que se retire. Que goce su 20 años de trabajo. Que él solo merece. Pero que no sea como Johnny Ventura y a los foques. Que se retire de verdad. O que no haga video para tirar un álbum. No. Que invierte en la música. O se retire. Eso es lo que lápiz tiene que hacer. O invierte en la música. Porque cada vez que lápiz hace un video en Instagram. Es para tirar un disco. Y para que la gente le consuma la música. Entonces está perdiendo su verdadero fanático. La piedra más tiene. Los que le gustan. La menor es. Atento a mí. Y par de vainas. No renove el público. Se está quedando con su público. ¿Tú entiendes? Hay artista vieja escuela. Que su público. O está malogrado. O está preso. O está muerto. No se renovaron. Chequen los videos de 20 que yo cojo. Yo salía con una puca. ¿Verdad? Salía con un bimblín grandísimo. Salía con un cabello. O sea, yo me he renovado. Yo no soy el mismo que yo era antes. Una diferencia del cielo a la tierra. Ahora, cuando yo saco balance de mi vida, yo digo, wow, yo pago 20 mil pesos para salir en un programa. Ahora yo tengo un canal. Yo tengo secretaria. Tengo trabajadores. Gente que dependen de mí. Eso es lo que se llama usted progresar. Lapi está progresando. Según su número. ¿Dónde el api está progresando? En sus negocios. La tienda todo lo veía tan vacía. Pero si él dice que vende mucho poloche, hay que respetarle su número. ¿Tú entiendes? Ahora, retírate de la música porque tú no estás dando contenido. Tú no estás haciendo contenido de música. Por eso, que el público que tú tienes es el público antiguo. El viejo. Los que nos gusta cabecillar, pero no tienen nada en la bola. Esa es la vergüenza que todo el mundo te esté pasando en lo digital. Roche, fanático tuyo, Fultrago. Ahora tú eres fanático de Roche. Químico Ultra Mega, fanático tuyo. Ahora tú eres fanático de Químico Ultra Mega porque tú no estás haciendo música. Y tú estás mal, lápiz. Tiene un artista afirmado que está peor que tú. Está desaparecido, lápiz. Retírate, lápiz. Retírate. Y aquellos que siempre han estado al lado tuyo, compénsalo con algo. A Flaco Loco, ponle una butilla en San Pedro. Flaco Loco, mire esa butilla ahí. Gracias por su trabajo, por su esfuerzo. Póngase a vendan que esa es la marca. Y no sé, cójalo con usted. Le voy a hacer un regalo. Eso cuesta, gasto un millón de pesos ahí, ochocientos mil. Dame doscientos ahí, quédate con los otros. Y tú vas a la ropa o fiar para que tú la vende y me pague. Haz lo que tú quieras, pero ayuda. Mentor, mentor treinta. Mío, personal. Me retiro, mentor. Me estoy buscando más dinero en la tienda, en los cigarrillos, en el tiento. Mentor, te voy a poner una butilla en el barrio tuyo. Te voy a dar la ropa gratis para que me la pague a un año. Y te voy a dar la inversión para poner la tienda. Y tú me lo vas pagando el paso. ¿Entendés? Eso es lo que tú tienes que hacer, lápiz. Porque ya estábamos altos de tu payasería en las redes sociales. Tú eres el más neto, pero tu payasería ya no tiene alto lápiz consciente. Perdiste tu público. ¿Se entiende? En antes. El chazo de los lápizistas de enemigo era algo. Mira, como el diablo a la cruz. Ahora, en tu Instagram, tú tienes más comentarios negativos que cualquier gente que hable mal de ti en una página. Lápiz consciente. Lápiz. Hasta la vista, baby. Y a ti que me sigues, yo te invito a que vayas ahora mismo al canal del salsero de la nueva generación, Charlie Cruz. Y disfruta de este éxito titulado ¿Por qué me tientas? Apoya a lo bueno. Apoya a Charlie Cruz.